Hola que tal yo soy Claudia, les doy la bienvenida a este nuevo video y pues hoy venimos con un versus de estas dos bases que son las dos de Maybelline, esta es la Fit Me y esta es la Supernatural pues nada, yo hice un video, una reseña ya de esta hoy vamos a hablar de las dos porque mucha gente habla de que son una copia de la otra o de que se parecen mucho así que pues les voy a contar mi experiencia teniendo en cuenta que tengo piel mixta grasa es decir que la zona T es completamente grasa vamos a hacer la demostración de las dos, el efecto de las dos aquí a simple vista el color, esta se ve como más morena ¿no? y esta como mucho más clara bueno, vamos a ver que pasa en la piel directamente voy a poner varios puntos con el producto para esparcirlos y les voy a contar que yo soy fan el número uno de la esponjita de Real Techniques te cuento que si tú no la tienes o nunca la has usado se debe usar húmeda así que este no es el tamaño original de ella ella es mucho más compacta pero aquí ya está humedecida y pues bueno, vamos a a esparcir esta base esta es una primera capa y voy a hacer acercamiento lo que yo puedo ver a simple vista es que si hay una capa de maquillaje en la piel pero no es nada que me cubra que tenga un cubrimiento excesivo además puse una capa muy delgada vamos a poner una capa también delgada de la Supernatural para que ustedes vean como queda aunque como les digo ya tengo esta reseña así que pueden ir a ver la reseña exclusiva de la Supernatural esta es una base que me ha gustado mucho las dos me gustan mucho realmente solo que no puedo negar que con la Supernatural tengo mejores resultados bueno, ya está puesta la capa y voy a acercar no sé si ustedes alcancen a anotar pero yo veo que de la Supernatural tengo un cubrimiento mayor con una capa muy delgada de producto y pues realmente es algo que te queda súper, súper natural como puedes ver no tapa las manchas ¿si? una cosa es que te quede súper natural omitamos el estrés de mi semana una cosa es que te quede súper natural el tono en la piel y otra que te vaya a cubrir todas las imperfecciones no es algo que está hecho para un alto cubrimiento no es lo que promete la marca la marca lo que promete es que el tono se va a adaptar o la base se va a adaptar a tu tipo de piel que va a controlar el brillo y que va a desvanecer los poros se ajusta a todo tipo de piel hidrata y suaviza la textura de la piel y pues da un efecto natural siempre yo he visto siempre una diferencia entre estas dos aunque la super natural la tengo hace muy poco pero si puedo notar una diferencia en cuanto a la super natural es algo que yo me pongo y puedo estar completamente tranquila no siento nada de que se me pegue no transfiere realmente yo no siento que la base me manche la ropa las veces que la he puesto obviamente la bajo un poco hacia esta área para emparejar un poco el tono y cuando me pongo chaquetas o bufandas o cosas así grandes altas más bien no tengo o no he notado ningún tipo de transferencia esta base para mi ha sido increíble o sea ha sido muy buena lo que no me ha pasado con esta que es la Fit Me es una base muy buena pero creo que no es una base tan buena para pieles mixtas quiero que tengamos en cuenta que la Fit Me que yo tengo la que adquirí la que venden aquí en Colombia no es la Fit Me que trae letritas azules que es la que es especialmente para pieles grasas y pues entonces estoy haciendo una reseña un poco digamos un poco errada porque mi piel es mixta o sea con grasa y pues necesitaría la otra base sin embargo sé que muchas de ustedes quieren saber qué pasa con la Fit Me sé que muchas de ustedes tienen piel grasa o piel mixta y tienen todas las ganas de comprarla pero les digo chicas que la que nos venden en Colombia no es la adecuada para piel grasa entonces ahí tenemos un problema tendríamos que usar un primer o por ejemplo ayer una chica vi que me dejó un comentario que decía que me pusiera que usara como primer la leche de magnesia y pues lo voy a hacer lo voy a intentar porque no voy a perder la base definitivamente es una base buena no es una base mala no es una base mediocre no tiene factor de protección 18 se oxida una gotita y no es que yo me vaya a ver o sea como súper negra no no veo un cambio muy drástico por eso digo que se oxida muy poquitito si transfiere porque cuando me he puesto chaquetas o algo así alto alcanza a transferir la siento la siento mucho más húmeda que la super natural realmente la super natural se seca en la piel pero esta como que me queda ahí un poquito de hidratación pienso que por lo que es para pieles normales a secas entonces les ayuda un poco como en hidratación voy a poner una segunda capa porque yo sé que ustedes quieren ver eso yo siempre lo quiero ver en las reseñas de las otras chicas entonces voy a poner una segunda capa de las dos bases para que veamos como queda con una segunda capa porque no realmente para mi la cobertura de la de la Fit Me es muy buena creo que el único lío que le veo es que transfiere mucho en mi piel y y pues que obviamente no está diseñada para pieles grasas pero ahora que hago el acercamiento ustedes van a ver que la cobertura es muy linda el efecto es muy lindo en la piel es una muy buena base pero ten en cuenta que para piel mixta tengamos en cuenta eso no es como lo ideal yo realmente estoy encantada con esta base encantada lamentablemente a las chicas que son de piel muy muy grasa no puedo decirles si les va a funcionar yo creería que sí porque es que a mí me ha funcionado también pero pues no puedo mentir no puedo decir si mi piel es súper grasa porque no lo es no es así ya acabé vamos a hacer el acercamiento así nada más cierto se ve este más bronceadito que este que pasa con el cubrimiento vamos con la fit me este es el cubrimiento ustedes vieron las pecas que yo revelé al principio por favor fíjense en los poros de la nariz porque los tengo bastante pronunciados ven esta parte de acá como pueden ver toda esta parte se ve muy hidratada ¿no? no se ve seca no se ve maltratada la piel y vamos a fijarnos ahora en la super natural recuerden que son dos capas que faltan todas las correcciones que normalmente uno se hace fíjense por favor en la parte de los poros de la nariz obviamente faltan correcciones pero si se fijan esta en piel se ve mucho más seca no seca la piel no me refiero a eso sino que se ve mucho más controlado no tiene brillo el brillo que tiene esta y pues voy a acercar muy bien porque en eso estamos en mirar si disimula o no disimula poros y como se ve fit me ven como se ve a mi me parece que la fit me me hace ver esta parte de acá muy maltratada no se ustedes como lo aprecien pero les muestro para que tengan claridad de que les conviene si tienen una piel parecida a la mía y esta es la super natural yo la veo mucho más disimulada en esta área de acá no se ve tan maltratado como con la fit me bueno pues espero que toda esta reseña y demostración haya de pronto aclarado un poco tu panorama recuerda que estábamos hablando de estas dos el versus una no es copia de la otra son muy buenas las dos pero realmente se comportan diferente nos hace falta probar la fit me para pieles grasas entonces pues tengan también en cuenta eso por ahora es lo que conseguimos en Colombia si alguien sabe que ya trajeron la de pieles grasas por favor cuéntemelo y dígame donde la compro en esta de fit me uso el número 230 espero que eso les sirva porque sé que ustedes de pronto referencian un poco su tono de piel con el de nosotras que hacemos videos esto se llama 230 natural buff bueno nada pues estas son las dos bases que hemos reseñado hoy ese es el versus del versus yo me quedo con esta aunque esta es muy buena base y la quiero me encanta el color que me da pero la disimulación si pero el favorecimiento con el tema de los poros y todo y todo ese tema de imperfección la grasa los poros todo esto creo que esta es mi favorita recuerden que el señor nos ama mucho y que siempre está para nosotras a la mano y bueno nada nos estamos viendo las espero en mis redes sociales besitos y abrazos chao chao recuerda que en esta pantallita final siempre te dejo dos videos recomendados hoy te voy a dejar dos sorteos que tengo en el canal espero que los aproveches gracias